Continuamos con información este martes. Voy contigo ahora Alberto Torres porque también en el Partido Acción Nacional le dieron duro y tupido al presidente López Obrador. Buenas tardes Juan José, buenas tardes al auditorio. Comentarles que esta mañana el Partido Acción Nacional en Michoacán hizo una balanza, una evaluación del primer año de funciones de ejercicio del gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador. En esta conferencia de prensa que se hizo a todos los medios estuvieron presentes además de la dirigencia estatal del partido Teresa Herrera Maldonado, secretaria general y el presidente Oscar Escobar Ledesma estuvieron presentes el coordinador de los legisladores en la 74 legislatura de Michoacán, así como varios alcaldes de este partido Acción Nacional. En él, bueno, pues se dieron datos duros, datos fuertes en contra de la política que está implementando el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues son una serie de errores los que ha cometido a ojos de Acción Nacional. El aumento considerable de la inseguridad en materia de feminicidios, extorsión, violación, violencia familiar, robo a negocios y transeúntes, así como el robo de vehículos. Los primeros 10 meses más violentos, dijo Teresa Herrera Maldonado, secretaria general de este partido, que son 28 mil homicidios los que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas en los primeros 10 meses de gobierno. Y además señaló el primero de diciembre, fecha en que el gobierno de Andrés Manuel presentó su primer informe de labores como el más violento de la historia en México, dado que se cometieron 127 homicidios dolosos solamente en nuestro país. También señaló que han sido 13 en los periodistas asesinados en América Latina, 7 en México, 18 defensores de derechos humanos también han perdido la vida. Bueno, pues por esta situación de inseguridad que el gobierno de la república no ha podido controlar. 2019, dijo la panista, será catalogado y quedará en la historia como el año más violento en todo nuestro país y también Andrés Manuel López Obrador habrá de pasar a la historia por haber sido el que haya permitido que esto hubiera sucedido. No se puede permitir, dijo la panista, que este asunto vaya en aumento y aún así, dice la Guardia Nacional, no cumple la tarea. Ahora resulta que es una Guardia Nacional migratoria que violenta los derechos de las personas en la frontera sur de México. Pero sí, le abrió las puertas a Evo Morales, a quien inclusive se mandó un avión para traerlo a nuestro país y se le mantiene en México con las mejores canoquías. Oscar Escobar Ledesma, presidente del Partido Acción Nacional, no fue menos agresivo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dado que habló sobre los programas sociales que está implementando el gobierno de la república y dijo que son absolutamente clientelares que buscan exclusivamente permanecer a Morena en el poder y bueno, pues devastar definitivamente a los demás partidos políticos. Se espera que para este 2020-2021, con este presupuesto que está enviando el gobierno de la república a los estados y municipios, a los que ha castigado definitivamente de forma histórica, bueno, pues simple y sencillamente lo que está haciendo el presidente de la república es buscar la hegemonía de su partido y lograr la mayoría en las cámaras para poder perpetuarse en el poder. Dice, tenemos un dictador en la presidencia de la república, pero los mexicanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sin embargo, al preguntarle qué es lo que se tenía que hacer o qué tenía en la mira acción nacional para poder equilibrar esta situación, que se tiene con el presidente y el presupuesto de egresos para los estados y los municipios. Bueno, pues Óscar Escobar le dijo, habrá que conformarse y ser creativos. Esa fue su respuesta a los medios de comunicación esta mañana en una conferencia de prensa que se prolongó hasta por 40 minutos. Ese reporte que tenemos, mi estimado Juan José.